...exhausto termina Tevez porque le han pegado mucho y sobre el final del partido se hizo cargo él de soportar la pelota de mitad de cancha para adelante. Ya vamos a ir a Córdoba, estamos en vivo, estamos viendo lo que sucede en los pasillos, ahí aledaños a los vestuarios, en el Mario Alberto Kempes. Quisiera responder la pregunta que hizo Nacho antes. Hoy no importa porque el triunfo es importante, mañana importa. Para mí fue un triunfazo de Boca. Era un rival directo arriba en la tabla. Para mí fue un triunfazo de Boca el de esta noche en Córdoba, triunfazo. Hay veces que uno puede detenerse en los detalles que tienen que ver con la técnica o con el cómo. Me da la impresión de que Belgrano lo sufrió mucho más y además el hecho de que a Boca se quedara con dos hombres menos, me da la impresión que terminó fortaleciéndolo. Es decir, desnudó toda la falencia de Belgrano. Lo convirtió en equipo sin capacidad de pensamiento. Más que fortalecer a Boca, porque nadie se fortalece con dos menos, lo que sacó a relucir es justamente la falencia de Belgrano, como bien decías. Se acomodó. En los últimos, si querés vos, 40 metros, resistió, no se puso nervioso. Es decir, ahí empieza a jugar otro partido que tiene más que ver con el pensamiento y con la cuestión mental que con el juego propiamente dicho. Jugó mucho mejor Belgrano, 11 contra 11, estando 1-0 abajo que 11 contra 9. Lo importante, digo, de este Boca, que ahora es el único puntero del fútbol argentino, es ver cómo se desenvuelve ante diferentes escenarios. De local, de visitante, con 11 contra 11, rival chico, rival grande. Contra Belgrano, de visitante, 30 minutos con uno menos, 25 minutos con dos menos, porque hubo una diferencia de puntos. Pudo resolverlo con presencia, con autoridad, sin jugar bien en cuanto al juego. Con oficio. Con oficio, esa es la palabra. Ahora, me gustó lo de Tevez, pese a que he escuchado por los pasillos que no ha dado nada, no ha hecho nada Tevez. Tevez se bancó todas las patadas durante el partido. La han pegado de una forma indiscriminada. Resistió solo los últimos minutos, la pelota arriba. Abre esa pelota con un muy buen pase en el gol de, que después termina siendo gol de Gago. Me parece que lo de Tevez empieza a ser importante. A mí me parece, a mí me parece que con lo de Tevez, yo esperaba más de Tevez. La verdad, me esperaba siendo un jugador que llega en la plenitud absoluta. No hemos visto, no tenemos antecesiones. ¿De Tevez o del equipo para el juego con Tevez? Ahí vamos, quiero llegar ahí. Esperaba más de Tevez, que cada arranque sea más explosivo, que deje más el tendal. Pero hoy cuando quería arrancar, le pegaban, Javier. Perdón, no me pareció que le hayan pegado tanto. Esto es América, digo. Acá se juega acá. Bueno, pero lo bajan. No me pareció que le hayan pegado tanto. Él no se quejó. Él no se quejó. En la nota no se quejó. Pero me pareció que, y voy a lo que dice Alina, me parece que Boca no lo buscó lo suficiente a Tevez. Vimos después de la Copa América un video de un entrenador español mostrando que a Messi no lo habían buscado en la final. A mí me da la sensación que si buscamos de nuevo este partido, vamos a ver que muchas veces, teniendo la opción, los jugadores de Boca, de buscarlo a Tevez, toman otra opción. Hay una jugada emblemática respecto a esto que decís en el primer tiempo, que Caleri lleva la pelota por la mitad de la cancha, se le abre a Tevez a la izquierda y no se la da. Y no se la corta en diagonal. Pero me parece que además, cuando empezaron los entrenamientos en Boca, los jugadores, esto reflejado por los periodistas que cubren Boca, los jugadores de Boca buscaban mucho sistemáticamente a Tevez por la presencia de él. Y el Vasco Arroba-Rena hacía cuestión de que realmente no lo busquen a él. Y eso creo que es un error. Lo nombró hasta el Vasco y está hablando. En este momento el Vasco Arroba-Rena. Vamos a escucharlo. Nico. ¿Cómo venían en la previa y por qué han quedado como únicos punteros? Ha sido un triunfo importante. Estoy orgulloso del plantel y del equipo que tengo. Son partidos que no se da para jugar y hay que meter y hay que luchar. Era un partido en el cual estábamos tranquilos, tampoco haciendo un gran fútbol. Pero fuimos inteligentes, nos pusimos ventaja y después las dos expulsiones complican y ya el protagonismo fue de Belgrano. La verdad que manejamos bien la línea y bueno, era cuestión de estar atentos porque se entraban, tenía mucha gente alta. Pero repito, contento por el equipo, por el grupo, porque supo de qué se trataba este partido. Tuvimos que sacar la garra, mantuvimos la concentración y tal vez no fue un partido vistoso para el público. La verdad que la cancha tampoco estaba en buenas condiciones, pero no hay excusa. Y bueno, son tres puntos importantes de cara a lo que viene. Ahora ya iremos al hotel, descansaremos y ya pensaremos en Banfield en la Copa que va a ser durísimo. Bajo hasta las expulsiones, es el partido que te imaginabas, por eso la decisión de poner a Rodrigo Betancourt, de sacar a Palacio, de un poco lo que tenías en la cabeza. Sabíamos que la cancha no estaba en muy buenas condiciones y hubo cuatro partidos, tres partidos antes del nuestro, incluyendo el de reserva y que iba a haber muchas segundas jugadas. Es un equipo que busca pivotear con Óbolo, tenía la Marquez, Celarra ya empezó por izquierda, ya en el segundo tiempo ya estaba más centrado. Las segundas jugadas debían ser importantes, tratar de agarrar, recuperar y salir rápido. Creo que la jugada del gol es una jugada que participa en una buena combinación. Participamos con una apertura de Gino, un centro atrás, bueno, Fernando que llegó al área y pudo convertir. ¿Eso es lo que le pedís vos mucho a Fernando? Sí, a todos, a todos, necesitamos de todos. Y después se complicó, después de las dos expulsiones, a mi entender bien expulsadas, bien hechas. Creo que, bueno, nos tuvimos que replegar un poquito, sin meternos tan atrás, manteniendo una línea para tratar de que ellos quedas en alguna oportunidad de los hay. Pero bueno, circulaban bastante bien, sobre todo del lado de Fabián, que estaba Rigoni y Celarra ya, que son jugadores que tienen un uno contra uno importante, entonces había que ir a hacer una cobertura y generalmente si hacías eso te quedabas en inferioridad numérica dentro del área, pero bueno, lo manejamos bien. Paco, ¿qué has pasado en el partido, por cómo terminó, recién hablabas de las dos expulsiones que tuvieron? ¿Fue otra demostración de carácter? Muchas veces has dicho, vos has dicho esta frase. Sí, sí, a ver, jugamos 25, creo, 25 un poco más de minutos con dos hombres menos. Es obvio que al no tener dos hombres en la cancha, tenés que tratar de hacer un desgaste mayor, tratar de dar todos un poquito más para que esas ausencias no se noten tanto. Y bueno, tratar de no, de arrepelarnos, no tanto, porque repito, ellos tienen un buen juego aéreo, tienen jugadores que van bien, que pivotean bien y había que tratar de estar atentos. Vasco, por todo esto, ¿pensás que hoy ganaste una batalla, un partido que lo luchaste más que jugarlo por las circunstancias que se dieron? No es un partido de fútbol, tampoco la guerra, nada. A ver, es un partido duro ante un rival que está ahí arriba y por algo está, y nosotros nos quedamos con dos hombres menos cuando teníamos el partido, a mi entender, controlado, nunca se sabe, aparte de que la diferencia era mínima, pero estábamos 11 contra 11 y estábamos bien, no nos quedaban tantas situaciones. Demostraron carácter y estoy contento por eso, pero nosotros tenemos que ser autocriticos y saber que con esto no nos alcanza para seguir nuestro objetivo, que lo tenemos bien claro. Vasco, hace mucho hincapié en las expulsiones. ¿Es de los triunfos más importantes del torneo por todas las circunstancias? Sí, teníamos, se había jugado casi toda la jornada, o por lo menos los equipos que están arriba habían jugado, sabíamos los resultados, es obvio que aunque no quieras jugar con esa presión si la queremos llamar de esa manera, y dimos la cara, estuvimos inteligentes por momentos, supimos manejar los ritmos del partido, sin hacer un gran partido, repito, fue un partido chato para el espectador, sacando las emociones de la dos expulsiones y que Belgrano se vino un poquito más arriba, un partido aburrido, pero bueno, nosotros sabemos que cuando podemos jugar, jugamos, y si no podemos, tenemos que utilizar una de las características y virtudes que tenemos, y hoy fue la garra, la concentración, tratar de estar atento a la segunda parte. Vos sabés que en la semana charlando con nosotros, Pablo Pérez en la radio, en el final le preguntábamos sobre la relación con los árbitros, y le decía que con algunos habla y tiene un ida y vuelta, él tiene un temperamento, una forma de jugar que a veces genera esto de que se ha amonestado rápidamente, después la arroja, se charla, se puede corregir, estás encima de él. Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos. Igual, tal vez tardé en hacer el cambio, y yo asumo también la responsabilidad, ya se lo dije a Pablo, creo que fueron reiteradas faltas, por eso Diego lo hace a la expulsión, demuestra eso, y tal vez ahí no estuve atento para hacer el cambio antes. Pero esto es un juego y podés sufrir este tipo de situaciones. Es experiencia para mí, para Pablo, sabemos que en el fútbol actual no podemos quedarnos con un hombre menos, y menos con dos, porque sufrimos un partido que teníamos, a mi entender, controlado. Claro, el Vasco Arroja, la verdad que dijo, todo lo que dijo fue muy honesto de su parte, ganamos, pero jugando así no nos alcanza. Es verdad. Fue claro, el Vasco Arroja, creamos el análisis que hacían entre todos. Claro, en cuanto a Pablo Pérez, dijo, viendo cómo jugaba, lo tendría que haber sacado antes, para protegerlo. Asumiendo parte de la responsabilidad de la expulsión. Me parece que el Vasco, y todo Boca, yo insisto con esto del contexto, en el momento de escribirse estas líneas, River está viajando para jugar la final de la Copa Libertadores, digo de Boca, que viene de lo que viene, y el Vasco viene de lo que viene. Suena absolutamente sensato el entrenador de Boca en esta circunstancia, más la prueba de carácter, es decir, todo esto va a dar la sensación de saber a poco si es que sucede lo otro tan temido en los ámbitos bocales. Son cosas que corren por carriles. Igual lo entiendo que tiene que ver lo de River con el análisis de Boca que estamos haciendo, pero lo dejamos pasar, Digo. No, 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 tiene que ver en esto. ¿Qué tiene que ver? 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 Diego, si me permitís, te lo explico. Tiene que ver, porque yo creo que tiene influencia sobre el rendimiento eventual del adversario. Me parece que este Boca ha venido bajo emoción violenta. Es decir, que Boca sea capaz de salirse. Cuando los jugadores juegan están pensando en que River está viajando. No, 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 no es tan literal. No es tan literal. Las presiones son mucho mayores. Si River se va a ganar la Copa Libertadores, la presión sobre Boca va a ser enorme. Hace un esfuerzo de mirarlo en contexto, no ser tan literal. ¿Vos recordás la crítica sobre Almirón, de los hinchas independientes? Racing estaba dando la vuelta olímpica. Tiene que ver con esto, digo, que salirse de eso no es poco para Boca. Por eso hablé de un triunfazo. Es decir, yo creo que esta noche Boca ganó un partidazo, un triunfazo en Córdoba. Y ya saquémoslo de la Copa Libertadores. River lo había alcanzado, digamos. Tengo jugado con la presión. Saber que River lo había alcanzado. Olvidate la Copa Libertadores. Hasta ese momento que se alejó fue Belgrano, que quedó a 7. Perdió esta oportunidad. Y de quedar a 1 a 7. Y quedó a 7. Es bastante. Igual falta. Falta mucho.